Ritmo 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 El día que te conocí Enamorarte se volvió mi reto Incluso me olvidé de mí Por adueñarme de tus sentimientos El día que te conocí Renuncié a mis pensamientos Confiaba demasiado en ti Y te di lo que tenía por dentro Me hiciste muy feliz, no te lo niego Pero un día te perdí Y comenzó el infierno Hoy mi reto es olvidarte Aprender a estar sin ti A vivir sin respirarte Y aferrarme a no morir Ritmo Ja En el día que te conocí Enamorarte se volvió mi reto Incluso me olvidé de mí Por adueñarme de tus sentimientos El día que te conocí Renuncié a mis pensamientos Confiaba demasiado en ti Y te di lo que tenía por dentro Me hiciste muy feliz, no te lo niego Pero un día te perdí Y comenzó el infierno Hoy mi reto es olvidarte Aprender a estar sin ti A vivir sin respirarte Y aferrarme a no morir Hoy mi reto es olvidarte Y borrar tu amor de mí Aceptar y resignarme Que no eres para mí Que no eras para mí Ritmo Ja 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 Revilla Records La marca de los éxitos